En este momento llega Horacio Rodríguez Larreta, estuvimos en la conferencia de prensa más temprano, en un hotel conocido de la provincia de San Juan. Ahora va a venir, por supuesto, a una reunión con los partidarios y después quedó en ir a la peatonal para después la otra reunión, que como decíamos, más temprano van todas retrasadas en tiempo. La reunión sería sobre las 12 y cuarto, 12 y media, en el búnker de Juntos por el Cambio, en calle Central, pasando a Meguino. Bueno, esta mañana se consultó un poco en la conferencia de prensa de todo un poco a lo que es la visita de Horacio Rodríguez Larreta. Y después, por supuesto, quedó el tema de las consultas a Enzo Cornejo con respecto al trascendido que hubo en estas últimas horas. Básicamente, bueno, vemos acá un grupo nutrido de gente, por supuesto, todas haciendo trabajos y demás en, lo que decían ellos, una reunión más que nada de aspecto más técnico y de empezar a trabajar con el grupo en sí, con el grupo de los partidarios en sí. Vimos todas las facciones, nuevamente, como decíamos el otro día, también a Arancibia, Marcelo Arancibia, junto también en la conferencia de prensa. Todavía no lo vemos acá, en este lugar donde estamos. ¿Se queda por toda la jornada, Larreta? ¿Qué pudiste averiguar, Fede? Perdón, perdón, ¿me repites que no te escuché? Digo, digo, si Larreta seguramente tiene previsto quedarse para esta tarde, estar toda la jornada aquí en San Juan. Sí, puntualmente lo que se conoce hasta el momento es que a las cinco y media tienen una reunión partidaria, a las cinco y media de la tarde. O sea, todavía no sabemos lo de la agenda porque ya de por sí ya llegó tarde la provincia de San Juan, retrasado 15 minutos para la conferencia inicial. Ahora estamos esperando que llegue en este momento, todos los partidarios, por supuesto, esperando, y después el resto de la agenda. Pero sí, cinco y media de la tarde, culminaba la visita a San Juan. No se sabe si se va a quedar a dormir. Creíamos que no, que directamente se vuelve a la capital este mismo día. ¿Cómo ha sido la concurrencia allí a la conferencia? Después seguramente vamos a palpar, Fede, cuál es la convocatoria allí ya con la militancia, ¿no? Allí en la avenida central, en el comité. Sí, la conferencia misma, mira, ahí lo pueden repasar si quieren ustedes, pero fue muy cauto en el tema de lo que pasa a nivel local. Él viene como, básicamente, a apoyar, por supuesto, totalmente en contra de lo que es la postulación de la ley de lemas, o como se llame nuevamente la ley misma, pero sí muy cauto en el sentido de que él no va a venir a ajustar o a poner o a sacar nada, que los actores locales son los que van a tener que armar todo el concepto de lo que va a pasar, no solamente hoy, sino de cara al año que viene a las elecciones. El apartado, por supuesto, estaba en la mesa Susana Lacial, estaba Marcelo Río como presidente de una gran parte de Junto por el Cambio, y por supuesto, Enzo Correjo, que en la misma conferencia después, no sé si Marica lo ha pasado o no, en la producción, hizo una aclaratoria con respecto a lo que pasaba en el día de hoy y a los trascendidos. Pero un par de veces, la RETA indicó que no viene a hacer ningún cambio, no viene, solamente viene a apoyar, viene a estar cerca, ya que vienen trabajando hace rato. Se le consultó también qué pasaría potencialmente si él llega a ser candidato a presidente o si llega a ser presidente el año que viene, si ya tiene un plan económico y cuáles serían las personas que estarían cerca o al frente de ese plan económico. Por supuesto, contestó a las preguntas más o menos que se le hicieron desde la prensa en vivo y en demás. Así que, bien, pero como lo que vimos, una RETA, a diferencia de la otra vez, que venía como más rápido, más efervescente, bueno, esta vez mucho más cauto, mucho más calmo, lo podemos ver, como te vuelvo a repetir, que no había pasado la otra vez, con un delay, por decirlo de alguna manera, de tiempos a la agenda estructurada o estricta que tenían otras veces. Muy bien. Federico, te consulto. Y además, bueno, también dejamos ahí como en claro que él estuvo adelantando, que no va a ser la única vez que viene, sino que también va a venir en repetidas oportunidades y va a estar apoyando. Estoy escuchando con un poquito de... Si me puedes repetir, disculpa, porque estoy escuchando un poquito de delay. Que él estuvo adelantando que va a estar viniendo en numerosas oportunidades a la provincia y va a estar apoyando. Mirá, puntualmente le consultaron eso. Dijo, bueno, que hoy por hoy sí, que está la idea de venir, de apoyar, de estar, de tener en cerca. Recordemos que la vez anterior cuando vino, le preguntamos nosotros si cada pepa, por decirlo en el ambiente del truco, jugaba a favor o en contra, y decía que sí, que puntualmente ellos iban a buscar el voto de cada una de las zonas del país. Recordó la vez anterior que vino, previa de elecciones. Parece que esta versión de la RETA, sí, tal cual me preguntas, va a ser más como, va a venir más veces a San Juan. Habló de la minería, habló de los recursos, habló del formato. No fue contra el gobierno en esta locución inicial, pero sí habló de que hay muchas más potencialidades que tiene que tener San Juan de lo que tiene hoy por hoy. Y por supuesto, haciendo un eje o hincapié en lo que es la educación, como base fundacional de la campaña de ellos y también como base fundacional del levantar o del volar de este nuevo país que quiere crear. Y por supuesto también, hablando de que el consenso y un plan a largo plazo va a hacer que Argentina salga de toda esta crisis que hay de inflación y demás. Perfecto, Fede. Ya vamos a volver con vos para que nos cuentes lo que es... Porque hablaste con Enzo Cornejo, ¿no? El diputado del PRO. Si me permitís, quedamos... Sí, quedamos ahí pendientes con la producción porque en cualquier momento cuando llegue, si querés, tomamos la llegada misma a este búnker que creo que lo vamos a poder encontrar más tranquilos porque al no ver tanta prensa, a lo mejor le sacamos algunas palabritas en exclusiva para el Sonda, como nos merecemos. Sí, señor. Quedamos atentos entonces en cuanto lo tengas a Enzo Cornejo para dialogar. Nos avisas, Fede, para poder dialogar en vivo y en directo como es costumbre, como hacemos acá en Sonda TV. Ya volvemos con vos, Fede. Recordamos que... ¿Cuál es el motivo de la entrevista por la que queremos...?